El presidente Juan Manuel Santos dijo enfáticamente en Valledupar durante la realización del Consejo de Ministros que no se puede caer en la tentación de acabar con las instituciones por los errores que cometan sus funcionarios haciendo referencia a la crisis por la que atraviesa la Corte Constitucional tras la denuncia de corrupción en contra del magistrado Jorge Pretel. Santos dijo que las instituciones no delinquen, que quienes delinquen son las personas que componen esas instituciones. A veces cuando no funcionan se debe a las personas que componen, que administran esas instituciones y ahí también hay mecanismos, hay procedimientos para corregir esas anomalías. Agregó que no se puede porque uno de los miembros de esa Corte haya incurrido en un error o en algo indebido entonces acabar con la Corte Constitucional. Cuando hay problemas lo que hay que hacer es actuar con prudencia, con inteligencia y de acuerdo a todos los mecanismos y los procedimientos que nos ofrece nuestra Constitución y nuestras leyes de eso se trata la democracia. Manifestó la inconveniencia de acabar con la rama judicial aunque reconoció la necesidad de mejorarla. En ese sentido el mandatario hizo un llamado a las Cortes y a los colombianos de corregir lo que no funciona y fortalecer lo que está trabajando correctamente.